La justicia electoral me entrega como intendente electa, simboliza la autoridad que han competido en los vecinos de nuestra ciudad. El municipio, como modelo de organización política, ha tenido a lo largo de la historia diversos competidos. En ocasiones, se estorgaron funciones en exceso, en otras épocas, con institución formal sin misiones propias. Hoy, es evidente que el municipio se encuentra en una nueva etapa existencial, en la cual, además de responder a sus funciones clásicas, como el barrido, la limpieza, el alumbrado, asume nuevas atribuciones relacionadas con el desarrollo local, la integración, la cultura, el deporte, el cuidado y preservación del medio ambiente, entre otros que podemos mencionar. En este nuevo rol, como autoridad electa, estamos asumiendo el compromiso de conducir y guiar a nuestra comunidad hacia un desarrollo integral. No desde el contexto de la centralización, sino por el contrario, compartiendo nuestra autoridad de gestión con todas las instituciones locales. Entendemos que el cumplimiento del bienestar de nuestra ciudad no depende de unas pocas personas, sino de una acción conjunta, comprometida, participativa y democrática de todos los sectores. Asumimos esta función política con responsabilidad y compromiso, con la única vocación de trabajar para el bien común, de forjar y aprovechar todas las oportunidades que conduzcan al desarrollo de nuestra ciudad. Será nuestro objetivo decidir y ejecutar todas las acciones políticas necesarias para que los vecinos de Piedra del Águila mejoren su calidad de vida. Nuestro desafío es construir conjuntamente un pueblo consciente y respetuoso de la riqueza de su diversidad y a la vez convocar a todo lo diverso en torno a un proyecto de inclusión para posibilitar un pleno desarrollo de todos sus grupos sociales y de cada uno de sus habitantes. Que aprendamos a aceptar desde el consenso de un proyecto común la posibilidad de ser felices y vivir dignamente. Porque la democracia y la justicia no solo garantizan los derechos y los bienes, sino mucho más. Supone a cada uno y a todos la posibilidad de una vida plena y feliz. Seamos entonces todos protagonistas del desarrollo sostenido de nuestra ciudad. Los invito a que tengamos un gobierno para todos, junto a nosotros, con la gente y con la gente. Gracias. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.